En un mercado extraordinariamente volátil como el que tenemos ahora mismo, es normal querer buscar posiciones un poco más defensivas que acaben aguantándonos nuestro porfolio. Además de darnos una menor volatilidad, siempre, casi siempre nos acaban dando tremendísimos dividendos. Es el caso de dos tremendísimas compañías que siempre recomiendo, tanto si estamos empezando como si no, tener en el porfolio, aunque sea en una pequeña posición, puesto que son de las mejores acciones de dividendos. Estamos hablando de Coca-Cola y Pepsi, pero en el caso que no querramos tener Coca-Cola y Pepsi, que tan solo querramos tener una o estemos empezando a invertir y quisiéramos darle el mayor tanto por ciento de nuestro cash en acciones de una u otra, Coca-Cola o Pepsi, ¿cuál sería mejor inversión y por qué? ¿Sería una buena idea comprar acciones de Coca-Cola o sería quizás mejor lanzarnos y comprar acciones de Pepsi? Pues en este vídeo vamos a estudiar si Coca-Cola o Pepsi son una mejor acción para nosotros, así que espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. Empezando por como aquí tenemos acciones de Coca-Cola ahora mismo a unos 64 prácticamente dólares y las acciones de Pepsi también las tenemos prácticamente, bueno, sin grandes movimientos. O a 0,48, 176 dólares, aunque digamos que están a cuasi máximos históricos si efectivamente no los han alcanzado ya. Coca-Cola y Pepsi se consideran acciones bastante defensivas y confiables durante mercados bajistas. Ambos fabricantes de alimentos empacados poseen marcas, por así decirlo, que no caducan perennes y generan mucho efectivo, además de recomprar constantemente sus propias acciones mientras pagan jugosísimos dividendos. Ambas acciones han subido más del 10% en los últimos 12 meses debido a que la inflación, el aumento de los tipos de interés, la guerra de Ucrania y otros obstáculos macroeconómicos provocaban que el S&P 500 cayese un poco más ahora mismo del 6%. ¿Deberíamos, pues, centrarnos en comprar estas acciones de refrescos para protegernos, por así decirlo, por caídas más profundos del mercado? ¿Cuál de ellas nos conviene más? Las diferencias entre Coca-Cola y PepsiCo se mencionan casi al mismo tiempo que se mencionan si debería de comprar una y debería de comprar la otra. Las dos empresas operan modelos comerciales completamente diferentes. Coca-Cola solo vende bebidas y sí, es cierto que su amplia cartera incluye juegos de tés, incluye bebidas, agua embotellada, café e incluso ahora mismo no hace mucho bebidas alcohólicas. Por otra parte, Pepsi también vende una amplia gama de bebidas no carbonatadas, incluidas también Gatorade, Aquafina y otras marcas con licencia, pero también vende, y muy importante y es algo bastante clave en mi opinión a la hora de decidir si queremos invertir en una o queremos invertir en otra, vende alimentos envasados a través de sus subsidiares de Frito-Lay, Quaker, Pioneer Foods y creo que ya no tiene más. Además, ambas empresas se enfrentaron a la disminución de tasas de consumo en refrescos durante las últimas décadas mediante la expansión y diversificación de sus carteras, centrándose en, como veíamos, otras bebidas o por parte de Pepsi, otros, digamos, productos de alimentación más sanos, por así decirlo, entrecomillado. También renovaban sus refrescos en insignia con porciones más pequeñas, nuevos sabores, versiones más saludables que contienen menos azúcar y cafeína. PepsiCo también lanzaba y actualizaba marcas de comida chatar, por así decirlo, con estrategias similares conscientes a que se dirigían a un público que estaba, que tenía más, que quiero ser más saludable. ¿Qué empresa entonces está creciendo más rápido? ¿Qué empresa nos interesa en un punto de vista puramente de crecimiento, además de dividiendo, comprar? Bueno, lo tenemos aquí, me voy a tener que salir. Anyway, tanto Coca-Cola como PepsiCo tuvieron problemas con un crecimiento más lento durante el 2020 en su top line, estos son los ingresos, ¿de acuerdo? Tenían problemas en el 2020 que caía Coca-Cola un 9% y Pepsi, no lo estáis viendo por ahora, sí que lo estáis viendo que caía un 4%, ya que muchos restaurantes cerraban durante la situación, lo recordamos. Sin embargo, Pepsi, como observamos, contrarrestaba estos vientos en contra de manera más eficaz que Coca-Cola al vender más alimentos envasados a través de minoristas físicos ocupados. Esos vientos en contra, inducidos por la situación, desaparecieron el año pasado y ambas compañías generaron una vez más un crecimiento orgánico acelerado en sus ingresos. Tanto Coca-Cola como Pepsi esperan que este impulso continúe este año, incluso después de tener en cuenta las recientes suspensiones de sus operaciones en Rusia. Coca-Cola espera que sus ingresos orgánicos, como veíamos, aumenten entre un 12 y un 13% durante todo este año, mientras que Pepsi espera que sus ingresos aumenten aproximadamente un 10%. Visto entonces cómo estamos ahora entre Coca-Cola y Pepsi en los ingresos, Pepsi fabrica alimentos, los márgenes quizás son más pequeños, ¿cuál de las dos empresas es más rentable? ¿Verdad? Bueno, pues aquí en nuestra próxima gráfica, por así decirlo, no sé si se lo puede poner más pequeño, no, pero me voy a tener que salir. Anyway, aquí tenemos entonces desde el 2018 hasta el 2021, bueno, los crecimientos de EPS, ¿de acuerdo? Los crecimientos de beneficios. Como estamos viendo, ambas compañías son firmemente rentables, pero el crecimiento de las ganancias de Pepsi se mantenía más estable que el de Coca-Cola durante la situación. Como vemos en una contracción del 8 para Coca-Cola, el precio de Pepsi se mantenía estable gracias a que todo el mundo se quedaba en casa y quería comer sus fritos, sus leyes, quería comer sus chuminadas. No sé si se dice así en Latinoamérica, pero si no dejamos de ver cómo se dice estas chucherías, estas patatillas por ahí. Anyway, para el 2022 Coca-Cola espera que sus ganancias por acción, bueno, sus beneficios por acción crezcan entre un 14 y un 15%, ¿de acuerdo? Sobre una base de tipo de cambio constante, es decir, que, bueno, que no aumenten, no se muevan por culpa de las divisas. Si le sacamos el tema de las divisas, bueno, la cosa quedaría entre un 5 y un 6%. Sabemos que ahora mismo tenemos problemas con un dólar extraordinariamente fuerte. Pepsi, por otra parte, espera que sus mismos beneficios por acción aumenten en términos de moneda constante un 8%, que no es bastante, o sin ser moneda constante, que a nosotros o a mí me da personalmente igual, un 6%. Entonces, tanto Coca-Cola como Pepsi se están enfrentando a ciertos tipos de vientos en contra a través de la inflación, pero ambos están controlando bastante sus gastos y elevando mucho sus precios, además de reducir las porciones para contrarrestar esta presión. Esto es algo que muchas veces, de manera personal, hago cuando voy al supermercado, aunque no compro estos productos, siempre he hecho un vistazo a cuánto cuesta una bolsa de lace, una bolsa de fritos, cuánto cuesta una botella de Coca-Cola. Y he visto como durante los últimos 12-18 meses estos precios no se han duplicado, pero fácilmente han subido más de un 50%, además de también entre otros productos, entre latas y diferentes a las botellas más pequeñitas, ofrecen menos cantidad y mantienen el precio. De la misma manera que pasa quizás con las Pringles o con los fritos o con las patatas, menos cantidad, ya no son 120 ni 100 gramos, ya son 95, el precio se mantiene o incluso ha subido. Esa estrategia es bastante clásica, pero no es infalible, aunque está funcionando muy bien en ciclos inflacionarios y también ha funcionado en ciclos inflacionarios anteriores. Es probable que los consumidores también continuemos comprando sus productos independientemente de los obstáculos macroeconómicos o de la amenaza de una posible recesión. Entonces, con todo esto, ¿qué dividen King es la mejor compra ahora mismo? Como sabemos Coca-Cola y Pepsi, vamos a echar un vistazo a sus dividendos que no los tenemos planeados, pero ahora me estoy dando cuenta que quizás deberíamos ponerlos en plantilla. Tanto Coca-Cola y Pepsi son reyes de dividendos del S&P 500, lo que significa que han aumentado sus dividendos anualmente durante al menos 50 años consecutivos. Aquí tenemos el de Coca-Cola, pone 28, no sé por qué pone 28, no lo hace ni caso, lleva más de 50 años. Durante los últimos 5 años los ha aumentado en una media de 3.62 y un ratio de reparto de 70. De acuerdo, si le echamos un vistazo entonces ahora a Pepsi, aquí lo vamos a tener en pantalla, me voy a poner mientras no llegamos ahí, ahora que ya hemos llegado ya me vuelvo a salir. Lleva pagando más de, aquí no lo hace ni caso, son más de 50. Lo ha aumentado más y el ratio de reparto es más pequeño, de acuerdo, también bastante sustancial. El dividendo a 2.61 para Pepsi, más o menos para el de Coca-Cola, también debe de andar por ahí. Y efectivamente ahora mismo, 2.77, aproximadamente lo mismo, pero como que vimos que Pepsi lo hace incrementar al menos durante los últimos 5 años de manera más rápida. Como veíamos entonces, Coca-Cola paga una rentabilidad del 2.61, que es ligeramente, disculpame, 2.77, que es ligeramente superior a la rentabilidad del dividendo de Pepsi del 2.61. Bueno, ambas acciones también cotizan a unos 26 veces de forward pair, de futuras ganancias, y bueno, esas relaciones de pair son un poco elevadas, pero reflejan su popularidad en los mercados tal cual nos encontramos, en tanta volatilidad, tanta incertidumbre. Mira, yo no quiero nada, simplemente quiero comprar a estas compañías defensivas. Hay demanda de estas acciones defensivas, sobre todo hay demanda de estos dividendos que sabemos que no se van a detener. A ver, Coca-Cola y Pepsi siguen siendo pues grandes inversiones a largo plazo, pero si tuviera que escoger uno sobre otro en este momento, yo me quedaría con Pepsi porque obviamente su negocio está más diversificado en los mercados de bebidas y alimentos envasados. Esa diversificación la ayudaba a superar a Coca-Cola durante la situación y podría aislarlo de otros futuros desafíos. Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta de que no hay rival en bebidas azucaradas, en sodas, Coca-Cola no tiene rival. Por otra parte, tampoco parece que haya mucho rival en los fritos y leyes y doritos y etcétera, etcétera, que Pepsi obviamente tiene. La verdad es que simplemente el hecho de que Pepsi está más diversificada, aunque esté cerca de máximos históricos, aunque quizás me esperaría que cayese un poco su acción, me la hace, de manera personal, hace que para mí sea una acción un tanto más interesante que Coca-Cola. Pero más de lo mismo, si os fijáis, las acciones siempre tienen estas ciclicidades, ahora subo, ahora bajo, ahora estamos entrando en un mercado donde queremos comprar riesgo, ahora queremos comprar defensa, queremos comprar riesgo, queremos comprar defensa, pronto el mercado querrá comprar riesgo de nuevo. Y estamos viendo que, bueno, no es mala idea comprar ahora Pepsi, pero supongo que en un futuro no muy lejano, la verdad es que quizás en un par de semanas, tan siquiera, tendremos, en mi opinión, un mejor precio para entrar tanto en Coca-Cola como en Pepsi. Bonus, los que sepáis y me conozcáis desde hace tiempo sabéis que es raro que hable de dividendos, sino hable de Johnson & Johnson, por debajo de su moving de 200, ahora mismo con un señor dividend del 2,68%, y no nos vamos a parar si deberíamos comprar Coca-Cola, Pepsi o Johnson & Johnson. Yo creo que compraría Johnson & Johnson. ¿Y tú? ¿Compararías Johnson & Johnson, Pepsi o Coca-Cola? Como siempre, dejármelo saber aquí abajo en los comentarios y no solo dejármelo saber si compraríais o si ya tenéis acciones de Coca-Cola o Pepsi o de Johnson & Johnson, sino también por qué compraríais una acción u otra. La verdad es que, bueno, después de analizar estas compañías, hemos llegado a esta conclusión o he llegado a esta conclusión, pero sería súper interesado en saber efectivamente lo que pensáis, ya que podríais dar y seguramente dais diferentes puntos de vista que quizás no los hemos considerado. Con la misma, espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta y chequear los links en la descripción del vídeo. Especialmente si os interesa uniros a nuestro grupo privado Discord para saber qué estoy comprando y vendiendo en cada momento, sacando dinero de este mercado volátil. Nos da igual que suba, nos da igual que baje. A nosotros lo que nos interesa es efectivamente sacar dinero de este mercado. Como siempre, señores y señores, espero que sean felices, que sonrían, que le digan a sus personas queridas que las quieren. No esperen esta mañana y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!